buenos días buenas noches o buenas tardes todo depende de a qué hora me estén viendo bienvenidos a su canal el diario autoval en este hermoso día quiero anunciarle que vamos a estar haciendo una mejora al canal gracias a dios encontré un buen precio para la gopro número 8 me dirijo hacia costco no me están patrocinando por si acaso simplemente pues encontré un buen precio que incluye bondor así que pues estaremos haciendo mejores vídeos con mejor calidad y espero que con mejor edición ya que pues diariamente pues sigo aprendiendo poco a poco y espero que también ustedes me dejen comentarios esté en la casilla de comentarios para así yo seguir mejorando tenemos que llegar a mil suscriptores roma no se hizo un año el pueblo de israel no entró en un día así que poquito a poquito seguimos piedra a piedra fortificándonos y con la ayuda de dios sobre todo y con la ayuda de ustedes así que pues acompáñenme a esta aventura vamos a espero que pueda yo este grabar allá dentro del costco ando con mi pequeñuelo este así que pues vamos hacia adelante bueno ya nos bajamos vamos hacia cosquillo vamos a ver espero que yo llame y me dijeron que tenía 2 en stock vamos a ver si es cierto la cámara que voy a estar comprando es la gopro número 8 me la van a vender en bondor a un buen precio así que vamos a ver bueno ya entramos a costco vamos a buscar el área de donde venden los artículos electrónicos en mi caso pues la gopro número 8 vamos a ver ya encontramos la famosa gopro como pueden ver tengo que llevar este artículo para poder dice que incluye dos baterías un stand una micro sd así que vamos a ver así que vamos a ver hacia el cashier que ahí es donde nos van a atender bueno aquí nos encontramos con los chiquillos ya estoy haciendo fila para ir al cashier espero que todo salga bien vamos a ver si la tienen porque me dijeron que habían dos en stock pero como todo cambia así que vamos bueno después de una larga espera y pelea pude conseguirlas aquí no aceptan la tarjeta de mastercard tuve que aplicar para la tarjeta de ellos aplique gracias muchachos que me atendió perfecto y no me dejo en el limbo como me atendió la primera señora y nada ya tengo ya tengo ya tengo la boca me regalaron por por la vela aplicado me regalaron este bolsito y estoy contento en verdad adiós pues ya la tengo en mi posesión y nada espero que pronto muy pronto este podamos hacer vídeos con esa cámara y estarla probando para traerle un vídeo de buena calidad a ustedes y un buen programa y todo por el estilo así que muchas gracias y hasta aquí este corto vídeo suscríbete para que vea mi pronta aventura juntamente con mis hijos y mi esposa y nada hacia adelante hasta la próxima aventura y